el sweep picking nos puede servir para pequeños fragmentos de la frase no hay necesidad de hacer sweep picking toda la noche así que puedes tocar en pequeños fragmentos como este ejemplo y estas variaciones están haciendo solo un sweep picking de dos cuerdas entre la tercera y la cuarta y un barrido y aquí entre la cuarta y la quinta también puedes usar unas variaciones con glisados qué vas a practicar cómo lo vas a hacer no hay estrategia ese es el problema más grande que puede tener una persona que siente que no progresa con la guitarra con su instrumento con su viaje musical está consumiendo información pero no está gestionada claro es como querer armar un puzzle sin ver la carátula de la caja del puzzle eso no lo puedes hacer para eso he creado un vídeo chequea el enlace presión a lo y mira el vídeo hasta el final te hablaré de cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta para montar una estrategia y ver cuáles son los obstáculos que estás teniendo que son típicos para sentirte como en una especie de rueda de hámster que no te permite evolucionar con la guitarra vale entonces deja ya de consumir la información así ya sabes cómo es eso vienes de ahí no vuelvas ahí por favor ya sabes cómo es así que da el paso y mira este vídeo te va a ayudar muchísimo estoy seguro que puedes aprovecharlo y